hola chicos chicas bienvenido a mi canal hoy día en este vídeo vamos a aprender junto ya empezamos chicos conversación español y criollo 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 dieta bajar de peso ya chicos empezamos estoy engordando muy como si hago estoy engordando muy como si hago estoy engordando muy como si hago no lo creo no te ves gordo no me pago 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 Me voy a conocer en cuánto tiempo voy a hacer. ¡Es genial! Me voy a conocer en cuánto tiempo voy a hacer. Creo que deberías intentarlo de todas maneras. Cuando llegue a casa, buscara el libro y te lo daré. Cuando llegue a casa, buscara el libro y te lo daré. De todas maneras, buscara el libro y buscara el libro y buscara el libro. ¡Está bien! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Se bien! ¡Mesí por ayudarte! ¡Se bien! ¡Mesí por ayudarte! ¡Se bien! ¡Mesí por ayudarte! ¡Engordar! ¡Grossir! ¡Gordo! ¡Gro! ¡Peso! ¡Poie! ¡Quanto pesas! ¡Combien o pesé! ¡Baja peso! ¡Pedzi poie! ¡Dieta! ¡Dieta! ¡Régime! ¡Probar! ¡Intentar! ¡Ese! ¡Ayudar! ¡Ed! ¡Subir de peso! ¡Subir de peso! ¡Subir de peso! ¡Tipua! Bueno chicos, esto es todo por hoy. Recuerden que es una dieta para bajar de peso. Por favor, como siempre, recuerden de suscribir al canal. Invita a los amigos de suscribir igual. Compartelo. Compartelo. Dejen comentario. Por favor. Gracias por ver el video.